¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para toda la gente que siempre los mira y los sigue y para nosotros es un placer que estén acá visitándonos y bueno. El fuerte nuestro es, como vos decís, el sector del tambo, la producción láctea, los productos veterinarios, productos de higiene, con los productos, bueno, somos representantes directos de Weizur, tenemos una amplia zona de cobertura y lo que también nos ofrecemos es el servicio al tambo, al ordeñe propiamente dicho, con un técnico especializado en todo lo que es ordeñadoras, equipos de frío. Julio, por ahí lo que nos pide es eso, que estemos permanentemente consultándole a los productores a ver qué es lo que nos hace falta, qué es lo que podemos incorporar, pero sabemos bien nosotros los puntos fuertes que tenemos y lo que podemos brindar, incluso hemos hecho algunos cambios, algunos retoques como para darle un poquito más de tecnología también, que es todo lo que se viene, con pulsadores electrónicos que hemos instalado, comederos de gran tamaño, de gran porte, que también para tambos grandes, tenemos un expendio local acá, que bueno, estoy yo encargado y que hago la parte administrativa y la venta al público y como te contaba, también el servicio que no hace mucho lo ha incorporado la veterinaria, el servicio al tambo que está en el día a día con el productor las 24 horas de guardia. Bueno, nosotros somos representantes directos de Guaysur, que es todo lo que son productos veterinarios y productos de higiene. Rodec, que es la marca donde nos provee los utensilios de ordeñe. Ahora incorporamos, somos también representantes directos de Jiménez, que es de Brasil, estamos siendo la parte nuestra de la zona, con ello, que como te comentaba, la parte de pulsadores electrónicos, todas las garras automáticas. Y también tenemos los productos Ovet, que bueno, hoy por hoy en el mercado es muy muy fuerte, que también tenemos botas para el tambo, tenemos lo que son los delantales para el tambo, y bueno, la ropa propiamente dicha también para ellos, para que estén cómodos, no, viste, rompa pampero, así que. La localidad es porteña, sobre la calle Tucumán al 83, ahí a media cuadra estamos nosotros. Próximamente vamos a estar desde algún campo, desde nuestros productores, para que vean todo lo que hacemos realmente.